Viernes 7 de agosto, 2026. Columna de Julio Caballero Durán. Gobierno del cambio. Polarización. Incremento de la pobreza. Desempleo. Aniquilación de las fuerzas armadas y de la institucionalidad. Una paz total que hoy gobierna el país con el presidente de la república. Cuatro largos años y este es el comienzo de una dictadura anunciada. El titulado del tiempo de hoy. Se refiere a la posesión del presidente Petro en su segundo mandato. Petro se posesiona hoy, iniciando su segundo mandato presidencial. Han pasado cuatro años durante los cuales la izquierda o el progresismo ha gobernado a Colombia. Periodo en el que se han implementado cambios. Afectando al país en su estabilidad económica, social, política. Un aumento sin precedentes de los niveles de pobreza, desempleo, inseguridad generalizada y la pérdida de control por parte de las fuerzas armadas en zonas en las cuales reina el narcotráfico. El reclutamiento forzoso de menores. El abuso de una población indefensa, sometida por grupos al margen de la ley y con la anuencia del gobierno. En sus primeros cuatro años presentó varias reformas claves en los sectores de la salud laboral, pensional, justicia, que hoy han sido implementadas en su totalidad, muy a pesar de su rechazo en el Congreso. La reacción negativa de gremios, de sectores económicos y los directamente afectados, que son los usuarios, trabajadores y centrales de trabajadores, que divididas han manifestado la inconveniencia de estas reformas hoy implementadas. A la llegada del pacto histórico al poder, implementó un proceder que hizo pensar en la fortaleza de la institucionalidad del país, como herramienta para no permitir abusos, autoritarismos, la implementación de reformas amañadas y populistas, en el entendido que el país conoce y ha respetado su institucionalidad. La institucionalidad significa la capacidad de un país para organizarse en lo público y lo privado, garantizar la representatividad social y el ejercicio pleno de los derechos de los ciudadanos. Confecámara, mayo 13 de 2023. Pero, esa consigna no se respetó y el gobierno terminó haciendo lo que quiso, ignorando la constitución del 91, corrompiendo cualquier individuo o colectividad para que sus reformas y cambios fueran aprobadas e implementadas, muy a pesar del daño que esto le ha causado al país. Colombia ha implementado el guión venezolano y su esquema de gobierno al pie de la letra, para destruir al país. Niveles de inflación galopantes, devaluación del peso, altísimos costos de las fuentes de energía, ante la debilitación de todo su sistema productivo. La importación de gas, petróleo y electricidad, ante una demanda que no ha podido ser reemplazada por otras fuertes. Decisiones que nos representarán al país para su recuperación y actualización, tiempo, inversiones millonarias. Qué decir de todo tipo de subsidios otorgados a la población joven, que minan la productividad y el futuro de nuestra sociedad. Todo esto como parte del gasto público, inapropiadas y recurrentes reformas tributarias. Hoy, a las 3 de la tarde, Petro recibirá nuevamente la banda presidencial, pero no al país. Lo tiene en sus manos desde el pasado 7 de agosto del 2022 y lo que persigue es continuar con su sueño de acabar con la inversión privada, con la inversión extranjera, con la institucionalidad y, desde luego, permanecer en este cargo por años, demostrando una bondad que dice ofrece una economía estatizada. Y sí que lo ha logrado. La salud es manejada desde hace dos años por el estado y bien vale decir que el deterioro es visible. La tensión volvió a los niveles del Instituto de Seguros Sociales. Los flujos de dinero para cubrir las obligaciones no llegan y, desde luego, no hay quiebras de este nefasto esquema, pues se trata de empresas del estado. El pleno debate sobre la reforma de la salud. Se evaluaba el sistema, mostrando que Colombia poseía un esquema de salud privilegiado y que, dicho sea de paso, cubría prácticamente a toda su población e incluía a más de 2 millones de venezolanos. El sistema de salud colombiano es reconocido internacionalmente por su servicio e inclusividad, según la prestigiosa revista inglesa The Economist, en septiembre de 2023. En un ranking publicado en el 2024, Colombia se ubica en el sexto lugar por encima de países como Estados Unidos y Cuba, en términos de calidad y accesibilidad de la atención médica. Esto es historia y, por la negligencia del gobierno, la salud que tiene que ver con toda la población colombiana no volverá a ser lo que se construyó por más de 30 años, que si bien tenía en su momento áreas de mejora, no requería la estatización y el deterioro causado por el gobierno Petro. Ni que hablar de las pensiones. Los fondos privados tuvieron que cerrar sus operaciones en el país. Fueron literalmente asfixiados y tanto la inversión local como la extranjera perdieron la guerra. Su objetivo claramente definido, cumplido cabalmente durante toda su trayectoria, se focalizó en la defensa del empleado, su pensión y el futuro sostenible de un sistema, que permitía al trabajador escoger en donde quería ubicar sus ahorros, que disfrutaría en sus años mayores, como beneficio de un ahorro logrado a través de su vía laboral. El país volvió a revivir el fracaso esprendoso del seguro social, con una reforma pensional que fue impuesta por decreto del gobierno y que no tiene otro objetivo que apropiarse de los recursos aportados por los empleados. Estos recursos no son de propiedad del estado pero hoy son utilizados como parte del gasto público sin control, dejando a los trabajadores que debían estar disfrutando de su pensión hecha a base de sus aportes en una situación de desprotección total. Copia de un programa fatal y fallido. Impuesto en Argentina en el periodo presidencial del fracasado gobierno de Cristina Kirchner. En lo laboral, los sindicatos hoy manejan las empresas a su antojo y con el irrestricto apoyo del gobierno. Jornadas laborales recortadas sin un criterio que las justifique. Condiciones salariales que están arruinando la salud financiera de empresas privadas y normas que impiden reestructuraciones, que ha llevado a muchas empresas al cierre total de sus operaciones en el país y a la toma por parte del gobierno de las mismas, para mantener los niveles de empleo, que son insostenibles por la falta de productividad, innovación y competitividad en un mercado en el cual la oferta es impuesta y la demanda subsidiada. La inversión extranjera se fue del país y no existe ningún interés de atraerla de nuevo. El concepto de estatización no permite incentivar esta inversión, dado que lo privado se ve como una fuente de riqueza que le resta competitividad y control al Estado. Una copia perfecta en el esquema implementado Cuba, Venezuela y Nicaragua, que han demostrado su inoperancia y la pérdida de todo sentido de libertad en estos países y ahora en Colombia. La paz total dio sus resultados anunciados. El ELN es parte integral y fundamental en la implementación de políticas sociales y económicas en el país, acuerdo firmado entre esa guerrilla y el actual gobierno. El narcotráfico, la extorsión y el control de territorios amplios por parte de estas organizaciones es evidente y visto a nivel internacional como un enemigo frontal y que repercute en la posición del país en su contexto internacional. El Congreso está conformado por los líderes de estos grupos y poseen redes que se consolidan con el vecino país, Venezuela, que por años ha permitido que estos grupos al margen de la ley permanezcan en ese país, traficando droga, asesinando gente y burlando la ley colombiana y su soberanía. La expropiación fue anunciada desde el primer día de gobierno iniciado en el 2022. Disfrazada, negada, que de manera sonapada se convirtió en un plan mediante el cual la oligarquía debía entregar sus tierras para repartirlas entre los miembros de esos grupos insurgentes, narcoterroristas que, mediante la invasión tolerada de tierras que fueron productivas y que hoy no producen un solo kilo de beneficio para el país. El país mantiene una crisis en su seguridad alimentaria, acabó la productividad del campo, su diversificación y la exportación de frutos de la tierra, que durante muchos años antes de este régimen ganaba terreno en el entorno internacional. El café, producto significativo en la imagen de Colombia en el exterior, sustento de miles de familias, es hoy parte del pasado. Los hostigamientos del gobierno en este sector terminaron por acabar con una industria que fue ejemplo del manejo cuidadoso de la tierra, del cultivo del café y del cuidado de miles de agricultores, que vieron en este producto de la tierra un sustento para sus familias y para el país. Hoy no existe la Federación de Cafeteros. La internacionalización de Juan Valdés y sus productos banderas son parte de la historia del café de Colombia. Los capicultores no existen y el mercado local e internacional que alguna vez fue nuestro, se cedió a otros países productores de café. Otra forma de ejemplarizar el actual sistema de gobierno que continuará por otros cuatro años y muchos más. Para concluir, el país en una sagrada democracia eligió a un presidente que logró acabar con su institucionalidad, que llegó para atornillarse en el poder y que muchos colombianos vimos venir y que nada o poco hicimos para evitarlo. Espero estar muy equivocado con este futuro que vislumbró para Colombia, pero con los antecedentes de estos dos primeros años de gobierno, dejan claro que estamos en el camino hacia una dictadura.